Chiapas, guión Luego de caminar por tres días, algunos integrantes de la caravana de pies cansados presentan cuadros de infección intestinal y en las vías respiratorias. Por ello, ayer únicamente avanzaron nueve kilómetros y se ubican actualmente en el kilómetro 15 de la autopista San Cristóbal Tuxla Gutiérrez. Desde la tarde del pasado martes han recibido ayuda por parte de instancias como la Cruz Roja, personas evangélicas de San Cristóbal y de algunas familias de la capital chiapaneca. No obstante, aún necesitan cobertores, comida, agua y medicamentos. Hasta el momento el gobierno del estado no ha enviado ayuda a los desplazados de Gido Puebla-Chenalo, Sulbu-Sinacantan y Gido-Sintalapa y Tenango-Cosingo. Tras asegurar que acompañarían a la caravana llevando doctores y medicamentos, por ahora no existe presencia alguna de autoridades estatales.